¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para ponernos un poquito más en contexto de qué va a tratar la siguiente película de Jim Carrey, o sea, Dark Crimes, pues que esta película se basa en un artículo del New Yorker, un periódico estadounidense, escrito por David Grant, titulado True Crimes. A Postmodern Murder Mystery. Sí, qué complicado nombre. Qué bueno que lo pusieron Dark Crimes. Y pues trata básicamente acerca de una novela que es escrita y pues en esta se relatan bastantes crímenes y bastantes modus operandi de cómo poder hacer o asesinar a personas. Y el principal sospechoso, pues, es el autor. Entonces, no es como que sea un spoiler, es un plot muy, muy usado, es una fórmula muy, muy básica en los thrillers. Pero sin duda el hecho de que Jim Carrey esté como protagonista en una película que no sea de comedia en pleno 2018 después de todos sus, pues, desplantes, pues ya es, pues, una pizca de morbo extra a la misma película. Así que déjame aquí en comentarios qué opinas acerca del regreso triunfal de Jim Carrey a la pantalla grande y si crees que esta película vaya a triunfar por ser una buena película o simplemente por tener a Jim Carrey en el nombre. En fin, recordemos que Jim Carrey no ha hecho nada desde su documental de Jim and Andy sobre la producción de Man on the Moon y una muy breve participación en The Bad Batch en 2016. Pero bueno, yo espero sinceramente que Jim Carrey venga con todo y obviamente haya hecho las paces con Hollywood o con quien haya tenido que hacer las paces para poder regresar a ser un actor que es básicamente de lo que nosotros somos fans. No conozco a una sola persona que no le guste cine que haya hecho Jim Carrey a lo largo de su carrera y, pues, ojalá sea algo positivo para el actor. O tal vez los Illuminati le llegaron al precio. En fin, dejen aquí abajo sus comentarios y dejen su like si están felices por el regreso de Jim Carrey o dejen su dislike porque creen que no va a ser buena la película. Les recuerdo que se pueden suscribir al canal de Cinema Trauma y activar la campanita para que les avisen cada vez que subimos un nuevo video. Ya superamos los 1800 suscriptores, muchísimas gracias a todos. De ahí parte nada más que añadir, mi nombre es Urbic, me pueden encontrar así en todas las redes sociales y nos vemos en el siguiente video. No sin antes mencionarte que aquí está apareciendo una lista de reproducción y aquí el icono de Cinema Trauma para que te suscribas al canal. Cuídate mucho y adiós.